Música Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio de cambio en el debate en donde es un espacio libre donde se pueden expresar con toda libertad las ideas, lo que uno piensa, lo que uno siente de cierta problemática de la ciudad michoacana y la sociedad mexicana en general y también a nivel internacional y hoy está con nosotros el maestro Damián Arevalo Orozco y el licenciado Hugo Rendón Chávez de la Facultad de Leyes de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ellos han pasado por una experiencia política, una experiencia en donde en la Facultad de Leyes se llevó un proceso que le llaman primeramente electoral, pero al final de cuentas en la ley orgánica se maneja la figura de auscultación. Quisiéramos empezar hoy la plática que nos digan ustedes cómo ven en la ley orgánica esta figura de auscultación y esa figura de la comisión de rectoría. Estas figuras realmente son en este momento de avanzada, permiten el ejercicio libre de la democracia en la universidad. ¿Qué opinan en este primer punto? Bueno, la opinión respecto a los procesos de auscultación dentro de la universidad es una figura no tanto como un proceso electoral, sino de conocimiento de opiniones de los perfiles académicos de los aspirantes a dirigir una escuela o una facultad o un instituto dentro de la Universidad Michoacana que se presta a esa confusión si es un proceso democrático, si es un proceso de consulta solamente y consideramos nosotros, desde el punto de vista muy personal, que deben cuidarse esos términos en ocasiones invitan a que la comunidad entre en debates sobre quién ganó, quién perdió en una comunidad dentro de la facultad y puede generar conflictos. No es un proceso tan democrático y vaya dentro de nuestra propia universidad, la ley orgánica señala la democracia como de sus principios básicos, pero eso implica una participación solamente de opinión. En el caso de la comisión de rectoría es algo similar, una comisión de rectoría que busca también las opiniones de los consejeros universitarios para poder designar a un rector y en esta situación la democracia creo que todavía no llega del todo a la universidad. Entonces, tú entraste a esta competencia sabiendo de estas debilidades que están en la ley orgánica. Así es. Y en ese sentido, ¿cómo podemos entonces decir es lo mismo opinar que decidir sobre la elección de autoridades en la universidad? Desde luego que no. La opinión es sobre una trayectoria, sobre un perfil y la elección, la designación la realiza en este caso Consejo Universitario. Sí participamos conociendo este tipo de reglas y estamos conscientes de ello. Es el tercer proceso que yo participo de auscultación y si estamos nosotros conscientes de ello, sabemos también de las consecuencias que esto implica. El respeto a la decisión, primero que toma la comunidad de cada escuela, en este caso de la Facultad de Derecho, pero también el respeto a las facultades que tiene el Consejo Universitario de la designación. Son reglas sabidas que nosotros debemos entender y aceptar y no emblocar a la comunidad en una problemática diferente, tratando de engañar, decir, quien ganó en una facultad ya ganó el proceso, no lo es así. Y tenemos varios ejemplos. En algunos casos, los profesores han ganado los tres sectores, que se va por sector dentro de la universidad y Consejo Universitario decide que no es el que ganó los tres sectores, sino que el que ganó en segundo o en tercero. Y hay casos donde ni siquiera los profesores participaron en el proceso de auscultación, donde fueron propuestos para completar la terna y han logrado ser directores de las escuelas. Entonces, ahí notas una contradicción, porque entonces aquí está la opinión de una comunidad escolar, en donde se orienta hacia un personaje determinado, pero entonces llegas al Consejo Universitario y va al contrario. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se violentan derechos humanos ahí? ¿No se violenta la voluntad, la decisión, el poder de esa comunidad escolar? Yo considero que no tanto violentar un derecho, porque uno participa sabiendo de esas reglas, que las reglas estuvieran de otra manera y no se respetaran esos procesos, esos resultados, sí sería una violación a derechos humanos. ¿Qué razón encuentro atrás de la ley? Que no se puede tener una votación de la misma manera, dándole un mismo valor al voto de un profesor, al voto de un trabajador y al voto de un estudiante. El estudiante puede ser manipulable o manipulado y aumentar por el número de votos de un alumno es el resultado. Se maneja por el sector y se le da un valor a cada sector. Aquí sería cuestión de sí proponer un mecanismo más democrático, que pudiera ser en una sola, en un solo proceso, sin tener que pasar primero la comunidad, después Consejo Universitario, que pudiera ser Consejo Universitario el que acuda a cada escuela, con las reglas bien establecidas para un proceso de elección, no de auscultación, y respetar entonces sí la voluntad de esa comunidad. Entonces, ¿consideran ustedes que se hace necesario, yo me jubilé a la Universidad Michoacana y años y años siempre el fantasma de la reforma a la universidad, a la ley orgánica, se hace necesario en este momento para evitar una serie de conflictos, de inconformidades, porque existen una reforma a la ley orgánica, donde incorporemos, digamos, figuras más modernas, figuras más orientadas a que el estudiante, el administrativo, el docente, ejerza libremente la democracia? Desde luego que hace falta, maestro, hace falta que la ley orgánica se reforme en muchos aspectos. Lo vienen haciendo los últimos rectorados. Después del 86, la ley orgánica ha sido criticada en uno de los procesos, inclusive para la elección de rector, donde hubo conflictos. Y desde esa fecha no se ha podido tener un estatuto universitario, estamos desfasados en la legislación y uno de los problemas graves es la democracia. Es la democracia universitaria, la diferencia con la democracia general, hasta dónde es conveniente tener procesos democráticos sin involucrar en problemática a la universidad. Tiene algo subgénero, comentaba, un voto de un estudiante será el mismo valor de un voto de un profesor o de un trabajador. Y si nos vamos a las mayorías, estaríamos nosotros tratando de cuidar que no solamente fuera el voto del estudiante, que es mayoritario, el que decidiera el rumbo de una universidad, o el voto de calidad de un profesor o el voto de un trabajador como parte del sector, como parte fundamental de nuestra universidad. Entonces ese es el riesgo, eso es lo que seguramente no se ha llegado a ese proceso democrático en la universidad por los temores que puede generar. Pero desde luego debemos buscarse figuras más democráticas, que no conflictúen tanto a la comunidad universitaria. Nosotros planteamos en alguna ocasión la necesidad de que el consejo técnico de cada escuela tuviera el control de ese proceso democrático y que el consejo universitario fuera en todo caso solamente el que validara o que fuera una comisión de consejo universitario, independientemente del consejo técnico o de la escuela o de la comunidad, el que pudiera acudir a realizar ese proceso de elección. Y en este caso, Damián, cuando hablas tú de diferenciar, digamos, el voto, que es interesante, cuando refieres al estudiante, faltaría ahí también una formación política en el estudiante, una formación cívica, una formación ética, y estaríamos fallando en el proceso académico en la universidad. Allí sería como una deuda que tenemos de formar políticamente a los estudiantes, también a los docentes, pero también a los administrativos. ¿Tú propusiste algo en ese sentido? Estudio, llevaste una propuesta al seno de la facultad, a los tres sectores. ¿Cuál consideras tú que fue tu propuesta más relevante en ese sentido? La propuesta más relevante que he llevado a la comunidad es la mejora continua. La mejora continua en los procesos de calidad, pero también la virtud que tiene el estudiante como fortaleza de una institución. Hay unos debemos, nosotros siempre hemos considerado que todo lo que nosotros hagamos como profesores, como administrativos, lo debemos hacer a favor del estudiante. Esa es una propuesta que nosotros la tenemos clara. Colocas en el centro estudiantado. No podemos hacer otra cosa, no podemos decir que todo lo que se hace es para el profesor o para el trabajador administrativo, si nosotros dependemos de que tengamos estudiantes. Pero no es nada más formar estudiantes en ese proceso de sacarlos del aula, incorporarlos al ámbito laboral, sino si deben ser estudiantes más conscientes, más libres. Y aquí creo que es donde está alguna de las fallas de nosotros como profesores. Porque muchas veces no le damos la participación al estudiante, lo sometemos con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de actuar y nos basamos en una calificación. Ahí es donde creo que está el problema, que como profesores nos falta hacer alumnos más libres, más conscientes, para entonces saber que la participación de ellos también es libre y democrática. que puede ser una de las críticas en este proceso de escuchación y en nosotros, donde por medio de una calificación, por medio de una, hasta cierto caso, amenaza o pasas por pruebas, donde el profesor todavía es una figura que impone dentro del aula de clase, que se nos ha olvidado que somos conductores de un alumno. Tenemos todavía el concepto viejo de decir el profesor es el que sabe, el profesor es el que tiene la razón. Eso no se lo hemos dicho a los estudiantes. Y mientras no le digamos, no le hagamos entender al profesor actual, que nosotros no somos los dueños de la razón absoluta, ni de la verdad absoluta, en ese caso sí se debe cuidar los procesos democráticos dentro de la universidad. Entonces, en tu propuesta va, por lo que me expresas, esa idea de no tanto centrarse en el conocimiento en sí muy frío, muy calculador, sino la parte formativa. ¿Es la propuesta de construir un pensamiento crítico, reflexivo, al interior del aula en la universidad? Desde luego. Y tener la capacidad nosotros de educar, enseñar al alumno de esa manera. Tenemos todavía en la universidad casos donde los profesores se molestan cuando reciben una crítica. Y la molestia de entender que hay alumnos, que hay profesores, estudiantes, muy actualizados en la problemática. Y en ese sentido, es necesario decirle al profesor, profesor, tenemos alumnos muy preparados, que pueden ir avanzados en conocimientos aún, el que tiene el profesor. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos. Para continuar, vamos a escoger una música de… ¿A quién vas a poner, Lupita? A Rolling Stone. Perfecto. Y seguimos. Una buena mañana. Bueno, vamos a continuar nuestra plática de hoy con dos distinguidos universitarios nicolaitas. No de corazón, ¿verdad? Como decía nuestro gobernador Leonel Godoy, que yo nunca le vi el corazón para la universidad. Podemos hablar en este momento, Hugo, de algo que tú hayas observado que de alguna manera que se presenta como irregularidades en un proceso que existe, ¿verdad? Sí. Hay una competencia ahí en ese sentido por acceder a una dirección, en este caso la Facultad de Leyes. ¿Cómo viviste toda esa experiencia? ¿Qué notaste? ¿Algunos elementos que se desviaban de las reglas, de las normas mínimas que nos damos los universitarios en estos procesos? Bueno, para empezar, pues es un proceso de auscultación, ¿no? No es una elección, no son votos, son opiniones, no hay casillas, hay mesas receptoras. Creo que eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque se puede prestar a conflictos, no es una elección lo que hubo. El día, pues fue un día muy tenso en la Facultad, muy tenso, con mucha gente. ¿Te acuerdas de esa fecha? El 17 de abril. 17 de abril. 17 de abril, miércoles. Miércoles, 17 de abril. Un día muy tenso en la Facultad, demasiado tenso, con presencia de mucha gente ajena, ajena a la Facultad, ajena a gente que no pertenece ahí. Nosotros estamos casi ahí a diario, nos conocemos siquiera de vista, gente que no tenía nada que hacer ahí. ¿Y a qué esa gente qué hacía? Lo desconozco, gente ajena, la verdad lo desconozco. Los desconozco en la entrada, sobre todo, a la Facultad, en la puerta principal. Gente con mochilas, con mochilas, tratando de llevar a los estudiantes, tratando de llevar a los estudiantes. A las mesas donde se recibía la opinión. A las mesas donde se recibía la opinión. Sobre todo a los estudiantes primerizos, sobre todo a los estudiantes primerizos. Sí, los primeros años eran los que más estaban volcados al proceso. Sí, pero un ambiente muy tenso, muy difícil. ¿Y cómo fue el resultado de, si hubo una participación mayoritaria o poca participación? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Cómo quedaron los resultados en ese sentido? Sí, 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 sí. Hasta donde tengo conocimiento fue un proceso con mucha participación de todos los sectores. He escuchado que es histórico el proceso. En los tres sectores se volcaron a vertir sus opiniones. Tanto empleados, profesores y alumnos. Fue un proceso que para nada se quedó por la orilla la abstención. Creo que es lo rescatable que se volcó la comunidad de la facultad a emitir sus opiniones. Los resultados somos conscientes. El maestro quedó en segundo lugar, en alumnos, en docentes, en tercero y en empleados en primero. Pero aquí haciendo la división, en alumnos del posgrado se obtuvo el primer lugar. Se obtuvo el primer lugar. Creo que esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque son alumnos ya más conscientes, más conscientes, más críticos. Gente que incluso puede ya estar cursando su segunda o tercera carrera. La gente de posgrado. Y ahí fue un grupo que se volcó hacia el trabajo del maestro. Creo que es importante resaltarlo. ¿Y se habla de un empate en ese sentido? Se habla de un empate técnico, hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Sí, porque la prensa maneja. Nosotros tenemos conocimiento pleno de los números. Sí, y no... Y aparte la gente extraña que tú observaste algún comportamiento solamente de orientar o de la presencia o... De orientar, sí, de un cierto grado de manipulación. De manipulación. La verdad, sí. Y en ese sentido también, este... ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo sentiste el resultado? ¿Estás conforme? ¿Tienes tus dudas, tus sospechas de que algo raro pasó? ¿Tengo mis dudas? Sí, tengo mis dudas. Yo estoy consciente del proceso al cual me sometí. Estoy consciente también de los grupos que hay dentro de la facultad. Y estoy consciente también de los intereses ajenos a la facultad. Esa es una realidad. No lo vamos a ocultar. Señalar casos concretos sería muy complejo. Pero sí, ves que están presentes. Están presentes los factores. Los factores de todo tipo. Más teniendo en cuenta que es la facultad más grande de la universidad. Que se tiene la matrícula. Y donde por la misma formación del estudiante tiende a engrosar las filas de los partidos políticos. De los grupos políticos. Por ahí debe estar también esa parte que debemos nosotros cuidar. Sin embargo, no es para echar toda la culpa a ese proceso. Sé de la realidad. En esa facultación no se gana, no se pierde. Ganamos los tres aspirantes. Porque sabemos que es la primera etapa. Y que entramos a una etapa que es consejo universitario. Y que partimos de cero. Alguien comentaba haciendo una equiparando a nuestro fútbol mexicano. Se llega a un torneo regular. Quedan ocho. Y los ocho pueden pasar a la siguiente etapa. Y el octavo puede pasar a ser el campeón. Es algo similar que tenemos dentro de la universidad. Y lo debemos decir. Y lo debemos señalar. Porque no es. No estoy hablando de haber sido un aspirante perdedor. No. Yo soy un aspirante ganador. Porque soy dentro de esa terna. Pero además porque pude externar mi plan de trabajo en la comunidad. La siguiente etapa. Y ser muy responsable de decir. Consejo universitario es el que tiene la decisión final. ¿Y cuál es la terna también? ¿Cómo está? La terna es integrada por la maestra Tania Ide. Por el maestro Edgar Hugo. Y por su servidor. Damián Ariévalo. Y vamos en ese orden. Vamos en ese orden. La maestra Tania obtiene profesores. Obtiene alumnos. Su servidor obtiene empleados. En segundo lugar. El maestro Edgar Hugo. Obtiene un tercer lugar en empleados. Ahí la maestra obtiene el cuarto. En segundo lugar lo obtiene otro profesor que no llegó a la terna. El maestro Miguel Mendoza. También hay que señalarlo. En ese caso el tercer lugar. Para mí en el caso de profesores. También nosotros tenemos una explicación muy propia. Somos una especie de. Tenemos un voto de castigo. Una opinión de castigo. Por estar nosotros moviendo esquemas. Que la facultad no se movía desde hace muchos años. Un plan de estudios de hace 30 años. Nosotros propusimos. Ante el consejo técnico se aprobó. Consejo universitario se aprobó. Un nuevo plan de estudios. Que va de un año a semestres. Y eso genera un conflicto para los profesores. El tener sus dudas. El respeto a sus derechos laborales. De una migración. De un plan a otro. Pero además. Se movieron esquemas viejos. De la facultad solamente tener. Una forma de titulación. Que era la tesis. Y poder haber incluido. El examen Ceneval. Cursos de especialización. La excelencia. De alumnos que obtienen de 9.5 a 10. Sin ninguna materia. Aprobada en extra. Que obtengan su titulación de manera automática. Esquemas que van en el proceso de evaluación y acreditación. Que implica el poder con evidencias. Y con medios de verificación. Demostrar que somos una facultad de calidad. Que de esos 214 años. Ha sido una facultad que ha podido participar. En los diferentes sectores del gobierno. Los tres poderes. En la iniciativa privada. En el sector social. Y todo eso implica un movimiento. A los esquemas tradicionales. Que tiene la facultad. Ahí vemos nosotros. Una especie de señalamiento. Están moviendo cosas que en la facultad no se hacían antes. A eso le atribuimos nosotros el tercer lugar. Ese tercer lugar. La mayoría son profesores que han creído. En los procesos de evaluación. De acreditación. En un nuevo plan de estudios. En la mejora. En estar al día con los juicios orales. Materia penal. En materia mercantil. El visualizar. La oralidad en materia civil. Que viene en unos dos años. La propuesta. O establecer también la necesidad de los medios. Electrónicos. Las nuevas tecnologías de la información. Aplicadas a los procesos. Como es el caso de la materia fiscal. Que los juicios ya son en línea. Entonces todo eso. Mueve un esquema. ¿Esa era parte de la propuesta que hiciste? Esa es parte de la propuesta que hicimos. Que nosotros la comentamos en cada aula de clase. Y que algunos profesores al ver. Que en el nuevo plan de estudios. Su materia va a cambiar. Que por lo menos tiene que. Dejar esos índices. Que a usted le consta en la universidad. A veces suele darse. De tener programas académicos. Que están basados en índices. De libros. Bueno cuando nosotros decimos. Es que eso va a cambiar. Mueve esquemas. Que está el resultado. Y lo otro. En cuestión de los alumnos. Nosotros podemos presumir. Que tuvimos. La opinión de los alumnos. De manera más consciente. Más libre. Sin manipulado. Yo no voy a hablar. Si los demás lo hicieron. Eso. Lo harán. Los que así lo consideren. Pero. Tenemos nosotros. Que presumir. Ese aspecto. Un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. Que. Dedicó sus días. De manera voluntaria. Sin ninguna presión. Sin ningún medio de coacción. Y sin recursos. Tú. Tú crees también. Que en el proceso. Se utilizaron. Algunos mecanismos de presión. Con las calificaciones. Y. Crees tú. Que en la facultad de leyes. Pudiera haber entrado. Un mercado. Sobre las calificaciones. O. Estamos exentos de eso. En la facultad. Hace algunos días. Señalaba el. El rector. Que todo se debe. Motivar y fundar. Son principios. Básicos. Del derecho. Lo demás se presume. Es una presunción. Puede. No hacer prueba plena. También es otro principio de derecho. Pero existe la presunción. Pero existe la presunción. De que así fue. Los alumnos. Todos tienen la mejor palabra. Ellos. Vieron por lo menos comentarios. Y son testigos. En el caso mío. De oídas. Que tampoco hace prueba plena. Pero sí. Maestros que estuvieron. Induciendo. Que ese es el riesgo. De la democracia universitaria. Que lo comentaba hace un rato. Que si el estudiante. Tuviera. Ese valor. De denunciarlo. Tenemos otro tipo de universidad. Eso. Eso sí. Lo. Lo externé. En los grupos. Cuando nos decían. Usted. ¿Qué va a hacer? En el caso de la corrupción. De la universidad. ¿Cómo hacer? Que se respeten los valores. Se respete la normativa universitaria. La respuesta fue. Como alumno. ¿Estás dispuesto a sostener una denuncia? ¿Por qué debe ser por escrito ante las instancias universitarias competentes hasta el final? La respuesta fue. Es que tenemos temor a las represalias. Y la respuesta fue. Oye. Tú eres estudiante de derecho. Si tú llegas. A ejercer la carrera. Y no vas a presentar una demanda. Una denuncia. Por temor a las represalias. Estamos fallando como. Abogados. Y aquí estamos fallando como estudiantes. Yo quiero señalarle de casos específicos en el tiempo que pude trabajar como apoderado jurídico de la universidad. Como asesor y apoderado jurídico del 93 al 2000. Conocí casos donde se presentaron denuncias. Los alumnos sostuvieron sus denuncias ante el jurídico de la universidad. Y se aplicaron sanciones a profesores. En el caso más concreto en la preparatoria Machuero Campo. Donde fui secretario académico. En ese periodo se pudo retirar a profesores por faltas que cometieron. En ese periodo se retiró a uno. En el periodo como director. Se retiraron a dos profesores. Los alumnos sostuvieron su denuncia. En un caso por venta de calificaciones. Y en otro caso por una agresión física de un profesor hacia una alumna. Dentro del aula. Y están ahí los casos. Están ahí los señalamientos. Desde luego que como parte de la administración. En ese caso como director. No es algo que me llene de orgullo decir. Yo sí apliqué la norma. A mí me hubiera gustado decir. Yo no tuve problemas con profesores. No tuve problemas que tuvieron esa falla. Pero sí las hubo. Y cuando hubo el momento de aplicar la norma. Se aplicó. Y yo creo que es lo que falta dentro de la universidad. Fomentar en el estudiante. Los principios democráticos. Los principios de responsabilidad. Porque la corrupción no es solamente una parte. Para todos. Para todos. La corrupción o los casos de corrupción. No es solamente responsabilidad de una parte. Para que haya corrupción se requiere de dos. Entonces. Es la manera que nosotros debemos. Y en este caso también tú. Así que para concluir el día de hoy. Que el tema pues da para mucho. Muchas gracias. Tú consideras que hay que continuar empujando la reforma a la ley orgánica. Para modernizar esa ley. Para adecuarla a los tiempos de hoy. ¿Cómo te la imaginas tú que debería ser esa reforma a la ley orgánica en la universidad? La reforma de la ley orgánica. Yo la propuse. En tema de tesis. En mi tema de tesis. En el 92, 93. Pero sobre la problemática. Sobre la vigencia y aplicación de la legislación universitaria. Fui consejero universitario. Y se había de hacer problemática en el 90, el 92. Formé parte de la comisión de rectoría. Y ahí no fue porque estuviera en un proceso de elección. Fue por la calificación máxima que tiene un consejero universitario. En el 90, 91, 92. En la elección del licenciado Daniel Trujillo de Medicina. Y ahí se ve ese problema. Estando como secretario académico de la preparatoria. Inclusive escribí un artículo dentro de la revista que impulsamos dentro de la preparatoria. La revista Archipiélago. Que estuvo y que sigue siendo el editor. El licenciado Jesús Morales. También en ese aspecto. Y hablábamos de esa problemática. Es necesario que nuestra legislación. Este acorde a la realidad universitaria. No solamente de Michoacán. Sino de todo el país. Todo el mundo. Que debe tener una participación más clara. Más abierta. Su comunidad. Yo coincido con muchos universitarios. Que la designación o elección de un rector. Debe tener su mayor peso. Dentro de la comunidad. Que conoce trayectorias. Que no sea por cuestiones políticas. Que sea por la trayectoria académica. Su perfil académico. Su perfil de gestión. Que le permita llegar a ocupar el cargo de rector. Igual con los directores. Que también se analice la trayectoria académica. Universitaria. Y que no se dependa de un grupo político. Para tener a un director. Tanto interno como externo. De esa manera. Porque a quién le va a responder. A quién le va a responder un rector. A quién le va a responder un director. A la comunidad. A la comunidad. A quien lo lleva al poder. Con esa reflexión me quedo. Muy bien. Muy bien. Pues Damián, Diego. Les agradecemos su presencia en este espacio. No vamos a concluir hoy. Y vamos a continuar. Porque hay muchos elementos. Que se crearon en el tintero. Como decimos. Y en la próxima. Pues están invitados. Para que vengan a este espacio. Y expresemos las ideas. Con la intencionalidad. De que se mejoren las cosas. En la universidad. Y que nuestra universidad. Vaya adquiriendo. Y no vaya perdiendo. Pues un prestigio histórico. Que está ahí. Y que a veces. Comportamientos. Que se desvían. De alguna manera. Queman. La imagen de nuestra universidad. Michoacán. Y gracias por su presencia. En este espacio. Gracias maestro. Gracias al auditorio. Es una manera. Libre de expresar las ideas. Y lo hago de esa manera. Como universitario. Así es. Gracias por la invitación. La libertad es primero. Gracias. 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 Gracias por ver el video.